Santa Eulalia de Mérida, mártir 10 diciembre, 304 Oficio del 10 de diciembre breve, Eulalia, de esclarecido linaje por su nacimiento, pero más todavía por su muerte, nació en Mérida a finales del siglo III, Prudencio hace una primorosa descripción de su martirio, coincidiendo admirablemente con las actas escritas por un testigo ocular. Murió, tras crueles torturas, a la edad de 12 años, un día 10 de diciembre. Daciano, gobernador romano, recorre las ciudades persiguiendo a los cristianos. Es así que entra en Mérida, arrasando sin tregua. Eulalia, una niña de 12 años reta a las conciencias, ¿a qué estáis aguardando? ¿Nadie es valiente de presentarse ante el gobernador y echarle en cara lo mal que hace persiguiendo a los que no hacen ningún mal? Demostrad que sois cristianos y que defendéis a este Cristo ultrajado. El gran poeta Prudencio canta maravillas de la inocencia y el celo por Cristo de Eulalia. Sus padres, que conocían bien la valentía de su hija, sabían que ella era capaz de recriminar al gobernador en su cara. Por eso se la llevaron lejos de la ciudad. Pero desde la casa en el campo Eulalia seguía recordando la situación de los cristianos y no podía dormir. Una noche, sigilosamente, se levantó, abandonó la casa de campo camino a la ciudad. Un cortejo de ángeles iluminaban su camino en aquella noche lóbrega. Al amanecer ya estaba ante el palacio del gobernador hablando públicamente con gran fervor en defensa de los cristianos y en contra de aquellas persecuciones. Pronto alguien lo comunicó a Daciano, quien quiso conocerla, pensando que la atraería con sus halagos. Eulalia, al verse ante el gobernador le dijo, con gran valentía, decidme, malvado, que furia es la que os empuja a perseguir las almas y los cuerpos de los que no hacen ningún mal y sólo porque adoran al verdadero Dios. Vosotros sois los que adoráis a ídolos que no existen o a hombres que sí existen pero que son pecadores como vosotros. Date cuenta gobernador, que nada podrás hacer contra nosotros. Es el Dios mismo quien nos defiende. Aunque me quites la vida, sé que resucitaré a otra vida mejor. Daciano no sabía cómo reaccionar. Quiso mandarla a matar inmediatamente, pero se sentía retado a convencerla a apostatar. Le habló de sus padres, de su casa, de los favores que recibiría, cuanto oro y joyas quisiera. Bastaba una cosa, que reconociera a los dioses de los romanos y que abandonase la secta de los cristianos. Eulalia, llena de coraje, le dijo, no pierdas tiempo, pretor, manda que me torturen y que me quiten la vida, porque no vas a conseguir nada conmigo. La llevaron a la cárcel. La cargaron de cadenas, y, poco después, por orden del pretor, era torturada barbaramente, rasgaron con unos garfios sus pechos, sus espaldas, en el eculeo todo su cuerpo virginal. Eulalia, con gran paz y alegría, decía, Señor Jesús, he aquí que escriben tu nombre sobre mi cuerpo cuán agradable es leer estas letras que sellan, oh Cristo, tus victorias. La misma púrpura de mi sangre exprimida habla de tu santo nombre. Como último tormento le quemaron con hachas encendidas todo su cuerpo y vieron salir por su boca una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo. Era el 10 de diciembre del año 304. El 10 de diciembre del año 304. Gracias por ver el video